Allá la compañera, que lo que es? Que tal ola? Mil lindas mañanas Un pescadito que yo lo preparé ahí suscriptor y se devoró no, porque esa pescadita es muy pequeña Muy buenos días para todos, bienvenidos a un nuevo día de aventura Espero que todos se encuentren bien Y más aún después de esta tormenta, la tormenta Fiona que hubo Yo espero que por su sector, provincia, municipio, estado, que se encuentren Haya pasado todo bien, con normalidad El día de hoy ya estamos señores aquí ubicados en un nuevo puerto de pesca Por allá está mi amigo Jose, ya es un nuevo suscriptor, vino de pesca con nosotros El día de hoy a ver como nos va señores Aunque la pesca ha sigo subiendo mucho, realmente no ha subido tanto, yo subí más con toda esta lluvia Pero no ha subido mucho Y por allá tengo a mi amigo Kelvin Al Divo Ese otro suscriptor es la primera vez que sale en los videos Y ya ahí ustedes lo conocen, el Rubito Cavando un hoyo y equivocando una botija señores Y por aquí ya tengo mis puestos Yo siempre hago un llanito Bien, pues les dimos la pesca señores Déjenme ubicarme bien y vamos a darle A ver como sale esto Bueno, aquí está el Rubito Esa es pequeña Y muy bonita esa Vamos a liberar el Rubito En el agua para que el público la vea Ya se fue Continuamos con la pesca Por aquí estoy yo señora Que no he grabado la primera Son las ocho y pico de la mañana ¿Cómo la vas? Ah, porque esta buena esa Sí Ya lo dan medio hambriento por ahora Pero cuando empiecen a comer ese alimento Que estamos tirando Esa harina Por aquí está el amigo José Y agarra un ruchito A ver Es pequeño Lo vamos a liberar señores Déjenme yo ayudarlo aquí Ya está José Ok, esa es su captura Ya está José Pero lo vamos a liberar Un camarón Mira el primero que está andando No tiene el tamaño Sí Continuamos Este es bueno Este es bueno Este es bueno Porque la pica me lo dice todo a mí No inventes loquita No inventes No inventes Usted sabe que no es Es la primera pero Jejeje Lo estás andando muy rápido ¿Por qué? La luz saqueo Ey Qué joya Sí como hombre Es que hay para adelante Mmmmm Van a enseñar la primera que se me pegó Y es temprano Realmente Ahora que son como las nueve Unas pocas picas Pero me gusta como están picando Bien Esta es la primera mía De día de hoy No le voy a mentir Mi compañero ha ganado alguna Y por aquí vamos Me agredo La machana Mira qué belleza Mira qué belleza Y allá se fue Muy bien Continuamos Ya por ahí se van todas Si Dios quiere Es su Dios mío Qué tablazo me dio ahí De sorpresa me agarró Guafayain Vamos 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 Por aquí continuamos Por aquí continuamos La sego Muy linda Vamos a dejarla porque la vean bien Muy buenas señores Muy buenas Continuamos Gracias a Dios Así que yo quiero que se haga reún Yo estoy contento porque Nada más son dos que atrapados eh No se puede Pero Mis amigos ya por lo menos han clavado algo No te creas José Así que yo quiero que se haga reún Estoy yo gozando de que ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y sabes quién es que tú dices? Siempre la más grande De la ispa que te quejes ¿Están enganchados droguitos? No Se comen Muchachos Marta tilapia Vean que animal Vean que animal Y nada más hace rímel Vean Te estoy gozando con un muchachito ahí Estiralo un poco más profundo y saben Víjalo ahí Avé Víjalo ahí 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 Se puede despegar ahí Víjalo ahí ¡El hueso! ¡Va para arriba! ¡Va para arriba! ¡Va para arriba! El hombre va corriendo con la tila de peñoro Muy buena Pon la de lado muy bien muy bien estoy contento porque los suscriptores están pegando señores invitados están pegando eso es importante bueno mi amigo ya pegó un truchito por allá continuamos pero aquí tengo una picadita también creciente y rabia buena también según ella puede eso que ve tía una libra tiene casi es su dios mío de tamaño tiene ese animal esto sí es un burro y otra fraca hay que a mí ahora lo que tiras ahora me gusta esta tabla ahí se da en cuenta mire allá compañero de que está ola mire el tamaño ese es como un macho está medio flaco sí debería pasar más de una libra pero no no esta debe está ahí tiene esa calle para mí de casi un pie o ese más o menos no me hice mucha fuerza bueno vamos a entrar a la señora por aquí por allá continuamos esta como que quiere tragar esta como que quiere tragar ok pero no me haga eso ya la falle ahí hayas de revuido la pesca está bonita sí también subido hayas de revuido no te la pita él lo dice así pero cuando es verdad y por aquí acaba de llegar una visita señor la presa miren aquí está el señor emilio y su esposa vinieron aquí a la presa me ubicaron le mandé la ubicación señores esos son aventureros ya ustedes saben estamos activos disfrutando con suscriptores hoy me acompañan hoy me acompañan mucha gente mucho hoy yo no vine solo señores que ustedes saben vale no 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 bueno fue fue sabe ese no no sí me es end un saludito, vamos a aprovechar que el pez está medio lento ahora, vamos a mandar un saludito, un saludo para Félix Rivas, Félix Rivas, saludito para ti mi hermano, para Jonathan y su esposa, para Rafa y su esposa, de peluquería Papichón, mi amigo Rafa que me dio el corte señores, ese cortecito ustedes vieron, ese me lo hizo Rafa, peluquería Papichón los ciruelitos, y un saludito para Johanna, mi cuñadita, que está en España, saludos y saludos para toda esa gente de España, bueno señores, continuamos, oh machito, oh machito, mira, esta pelada esta, estamos cambiando ahí, por una tabla, de allá arriba la división ellos a picar, allá como que se enfajó con algún, algún bagre, te acuerdo, ellos vamos, la necesitador, la funda, no tiene un tema, hay que recoger siempre, por lo menos algo, hay que ayudar, el medio ambiente por lo menos, mira la lima ahí, a que se llene de nuevo, mira la lima donde te la ponen ahí, así, así, y listo, bueno señores, por aquí estamos ya, preparando, eh, yo tomo aceite aquí, vamos, estamos preparando la comida señores, y ahorita vamos a preparar unos pecadizos, vamos a hacer unos gritos de chuleta, ni monte, aquí me acompaña mi amigo Emilio, suscriptor, que vino de lejos, a vivir esta aventura, ya tú sabes, que hoy tengo yo mucho peso arriba, jajaja, vamos a hacer unos gritos de chuleta, tengo muchas chuleticas esto, la lima está un poco, un poco fría, por toda la lluvia, todos estos días, pero señores, por aquí andamos, así es, el plástico dura demasiado tiempo para degradarse, bueno, vamos a ver cómo sale estos señores, aquí le estoy preparando dotilapia, para dos suscriptores que andan aquí, andan varios, pero ya nosotros son de confianza, entonces vamos a prepararle esta dotilapia para ello, estamos haciendo, yo estoy cocinando allí un loco, un loco de chuleta, un poquito de, este es el sonador natural, vean un pedacito de ajitos, vamos a inclinarlo bien ahí, bueno señores, ya por aquí estamos, con amigos y suscriptores en el monte, miren esa vida, por aquí estamos, ya tengo dotilapia aquí, para prepararla, porque hay que cocinar el pecado, le llamo pecado, gracias a Dios, y nada señores, ya por aquí tenemos un, un loco de chuleta, que tal esas son, pasa, pasa, no está bueno, está bueno, muy casado, está bueno, pobre mujer tuya, vamos a ver esta pirapia ahora, es un chino, es un color, vamos a entrar, la pailita señora que es muy pequeña, pero vamos a ver, bueno aquí está, un pescadito que yo lo preparé y suscriptor, porque esa pailita es muy pequeña, mi amigo Emilio ahí, ¿te sientes bien? mira, está muy bien, excelente, gracias por venir hombre, ya usted sabe, usted se va a repetir también, no, está acá, yo espero que lo demás, no se va a repetir mucho, si yo lo permite, muchas, ya usted sabe, provecho mi hermano, gracias, bueno señores, ya estamos, la dama aquí, contribuyendo con la, está contribuyendo también, ellos ven los videos míos, miren, miren, miren lo, lo importante señores, ahora con eso yo digo que ellos tampoco lo hagan, cuando ellos salen, ellos me dicen que también lo hacen eso, a ellos no les gustan dejar en, no, dejar basura, entonces ellos me dijeron, bueno Núñez, vamos a ayudarlo, porque a Núñez no les gusta dejar tampoco basura, así que estamos por la misma línea, realmente, miren cómo está esto, bueno señores, pues de aquí yo me voy a despedir de este video, yo como siempre espero que les haya gustado, recuerden suscribirse, darle me gusta, compártelo, compartiendo videos es una forma de apoyarme, recuerden, por allá está, mi amigo uno de los suscriptores, por aquí está la señorita, la dama, y el caballero Emilio, quizás por allá, y el que va salvando los pescados, ay, pero ni mostramos los pesas, ni nada señores, espérense, dejemos mostrar la pesca, porque ya echamos alguna en una funda, por aquí está la pesca, la pesca no fue mala, nos comimos una parte también, y por allá tenemos otro poco, vamos a hacer este, sin cortar el video, para que todos puedan ver aquí, déjame ver, y la tiras bien, y allí, no creo que yo me agredé, está bien, por aquí tenemos más, y allá arriba tenemos un poco más, se las dio los suscriptores, para que se las llevara a mí, bueno señores, les despido, cuídense mucho, será de la próxima, adiós, para que se las llevara a mí,